Bueno, muy bien, hoy tenemos invitados obviamente especiales, porque bueno, ha salido, luego de las PASO teníamos que hablar obviamente con ellos, invitamos también al Intendente Ricardo Alessandro, pero bueno, hoy no puede estar con nosotros en vivo. Antes quiero aclarar algo, la placa que pasamos, que está muy linda, la placa con colores, que tiene los porcentajes de los votos, la realizó el equipo de Salto en Red y Salto Hoy, Gerardo, Yona, Cristina Mato, bueno, todos les agradezco muchísimo, la verdad que está hermosa la imagen y quiero mencionarlos porque obviamente se lo merecen, le han trabajado muchísimo, así que bueno, muchísimas gracias, Salto en Red y Salto Hoy. Ahora sí, habiendo agradecido como corresponde, vamos a hablar con el doctor Iván Pérez Morelli y con el precandidato a Intendente por Libertad Avanza, Ricardo Kessler. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, anoche estuvimos hablando ahí un poquito, que fue medio difícil la comunicación, estaban de mucho festejo. Bueno, te pido disculpas porque hacía tanto ruido que la verdad no te escuchaba nada. Sí, sí, estaban de mucho festejo, eso es impresionante, impresionante. Bueno, cuéntenme un poquito, primero él, como precandidato a Intendente, cómo vivió estas elecciones y qué les pareció el resultado. O sea, si te digo, me sorprendí porque pasaron muchas cosas que te pasan en ese momento. Yo lo tomé, fue una experiencia nueva, me encontré raro porque me pasaron cosas cuando fui a votar y en el transcurso del día que empezamos a caminar las escuelas y a sentir la sensación de la gente, de lo que te hablaba, te comentaban. Sí. Y después, bueno, no esperaba ese resultado. Porque hay que decir, no sé si tenemos la plaquita anterior, que, bueno, realmente hay algo de más de 4.000 votos en nuestra ciudad. Y, bueno, es un número que sorprende, ¿sí? Porque, claro, entre, creo que entre Juntos por el Cambio, la lista de Juntos por el Cambio, que iba a internas, eran 2.000 y pico cada uno. Bueno, y ustedes solo 4.000 votos, es mucho. Sí. Sobre todo para una primera precandidatura, me imagino. Sí, nos sorprende porque, por eso estamos muy agradecidos. Ahí tenemos una de las plaquitas, sí, que libertad de avanza, de con qué es de 4.110 votos. Muy contento con la gente que puso su voto de confianza, aunque le invitamos que para la próxima arriesguen su voto, no pongan más voto en blanco. Ese no es un tema, ¿no es cierto? Es un tema porque... Porque pedimos mucho, eso hablaba yo recién, con respecto a los resultados también en las localidades, que en prácticamente todas hubo votos en blanco, creo que solamente en Inés Indar no hubo votos en blanco. Y acá en nuestra ciudad también muchos votos, casi 2.000 votos en blanco. Por eso le queremos dar también la confianza a la gente para que le dé valor al voto, porque ya que va a votar, que se arriesgue y no pierda su voto, porque es un valor muy importante, tanto para el votante como para la ciudad que está aportando ese voto. ¿Qué pasa con el voto en blanco? Expliquen ustedes, que son los que están dentro siempre, en realidad. Antes que nada, buen mediodía, gracias por el espacio, realmente saludar a todos los televidentes, a los que nos están acompañando. Realmente el voto en blanco no va para nadie, es voto en blanco, es la realidad y es la expresión del descontento dentro del sistema, lo cual es valorable. O sea, las personas, como bien lo dijo Ricardo, el voto es poder, el voto implica la representación o no que la gente quiera tener un candidato y el voto en blanco no va, si votas en blanco no va para ningún candidato. La cuestión es que al momento del conteo, influye en cuanto a los resultados finales, o sea, en el conteo, es una cuestión más matemática que en sí de favorecer a alguno de los candidatos en sí. Pero adhiero a lo que dice Ricardo, creo que muchos de los votos en blanco es entendible porque uno estuvo ahí, el descontento, el que hoy estemos nosotros presentando una lista acompañando a Javier Mirey, es porque no nos sentimos representados por las fuerzas que estaban, entendemos que hay una falta de liderazgo a nivel nacional, provincial y local, muy fuerte, y necesitamos líderes que trabajen, necesitamos gente que lo transforme y sé que esa persona que hoy está descontente, que no se siente identificada, va a saber que hoy nosotros, y nos vamos a acercar obviamente a ellos, para que sepan que somos la alternativa para transformar salud. De eso hablábamos un poco en el día de ayer, por medio de comunicación telefónica, con Ricardo, y yo le preguntaba eso, ¿no? Si de pronto se convirtió Mirey, y por ende a todos los de su lista, en esa alternativa a la grieta, ¿no? Exacto, sí, es una... ¿Se sienten un poco así ustedes? Sí, yo entiendo que es una alternativa superadora, y que tanto Javier Mirey a nivel nacional, Carolina Píparo, que hizo una gran elección a nivel provincial, y Ricardo Keller acá a nivel local, han hecho realmente que sea el piso que manejan para poder transformar eso, y yo creo que la gente lo entendió, creo que está acompañando muchísimo como dice Ricardo, y sobre todo que entienden que es algo superador, ni siquiera es un boca arriba como siempre nos quisieron hacer llevar, sino que esto va por arriba, que está buscando que la Argentina sea distinta y que salga para adelante, porque es más, tanto a nivel nacional como local, es la única fuerza que ha presentado un proyecto concreto y de gobierno. Iván, Ricardo, ahora, ¿cómo se preparan o cómo se ven para las generales? Sabemos que ahora, bueno, hay un espacio ahí de tranquilidad, ¿no?, donde ya no hay campaña, y que para la campaña de las generales falta todavía, estamos todavía, ¿no?, a horas de lo que fueron las PASO, pero, bueno, ¿piensan en una estrategia? ¿Se juntaron a conversar, a hablar, todavía no, con el equipo? No, recién, o sea, estamos disfrutando el momento, me llamó él hoy a la mañana. Tenemos una imagen, a ver si se encuentra el operador, la imagen que tenemos, una imagen de, bueno, que me mandaron esa noche, del búnker de ustedes y el momento donde estaban de festejo, sobre todo, allí está Ricardo, ¿no?, con un megáfono, con un megáfono, no sabemos qué decía, pero bueno, cuéntanos un poco cómo puede ser. No, 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 ahí lo reunía a todos los fiscales, y pues son una parte importante que nos representaron y cuidaron el voto, y, bueno, y a la vez agradecí al grupo por el trabajo que tuvieron, que fue, la verdad que ayer entendí lo que es trabajar en unas elecciones, porque yo no tenía experiencia, pero los felicité uno a uno porque se lo merecieron, eran las diez y media de la noche y todavía había chicos que no llegaban con las listas, fue un trabajo arduo, que yo me parece que en Salto no tendría que demorar tanto eso, porque... Es agotador, yo en algún momento fui fiscales muy agotador, con muchas horas... Me parece que empezó un poco medio desorganizado, faltaron fiscales, entonces... Reciente mesa, autoridades, tardaron mucho las mesas en poder abrirse... Hubo personas que realmente yo que conozco y que con las que realmente hemos tenido, bueno, ustedes saben cómo es en Salto, todos tenemos confianza, a veces nos conocemos prácticamente todos, y la verdad que hay personas, mujeres, que estuvieron muchas horas sin comer, sin tomar agua, que no la pasaron tan bien siendo fiscales, realmente. Sí, nosotros los chicos... Tenemos testimonios de primera mano, o sea, que es real lo que estoy diciendo. Yo te comento, nosotros a los chicos a las doce del mediodía empezamos a recorrer, les llevamos una vianda con su gaseosa, con agua... Eso tendría que hacer cada uno, ¿no es cierto?, con su equipo... Nosotros tratamos de, a ver, de lo que podemos aportar a que el fiscal se sienta bien, acompañado, constantemente, a ver, si necesitan reemplazos a hacerlo, porque todos tenemos familia, tenemos una vida, entonces eso se entiende... Son muchas horas... Es muchísimo, igualmente agradecemos a todos los fiscales nuestros, que la verdad que unos leones pelearon el voto, lo cuidaron hasta las últimas horas, hasta que nos trajimos todas las actas, por eso terminamos muy tarde, casi 10, 11 de la noche, y tratamos de cuidarlo. Igualmente ahora para las generales va a ser muchísimo más sencillo porque quedaron muy pocas, eran extremada cantidad de listas y quedaron muy pocas. Retrasó un poco el hecho de los faltantes de algunos fiscales, o de algunos vocales, o de algunos presidentes de mesa, y el hecho de que no tengan experiencia, tal vez, en el conteo, quienes tuvieron que reemplazarlo... Complicó mucho la apertura de las mesas también. Aparte era una lista muy complicada también, porque había varios candidatos, hubo muchos cortes, por eso mucho más trabajo. Eso vimos también, ¿no? Mucho corte, mucho corte. Yo también cuando entré al cuarto oscuro, también, esto también lo contábamos en el día de ayer, cuando estábamos en vivo, que encontré mucho corte de boleta. Esto, bueno, se vio reflejado luego en los resultados, ¿no? Claramente. Sí, igualmente, a ver, es esperable para una PASO. Tradicionalmente, desde que se implementó el sistema de PASO, el corte en las PASO son muchísimo más altos y en las generales, el ciudadano ya va decidido a quién quiere votar y el corte disminuye muchísimo, muchísima cantidad, por eso también era esperable y estaba dentro de los márgenes y más los que manejan el tema de estadísticas provinciales y nacionales. No estuvo fuera de lo normal. A nivel nacional, vimos algunos ya, por ejemplo, la suba del dólar, etc. Y ya se le empiezan a adjudicar un poco, ¿no? A este cambio de... No, es que... Pero en realidad... Tienen que adjudicar el que está gobernando. El que está gobernando actualmente. No podemos echarle la culpa al que va a venir o al que va a ser. Hay que hacerse cargo. En algún momento tienen que poner los pisos de la tierra y entender que el ciudadano no está buscando una cuestión o una oportunidad electoral. Entonces, hay que hacerse cargo en todos los ámbitos. Porque no es solamente cuando me sirve algo me une, cuando no me sirve, ah, no, si la culpa es del que ganó, del que perdió. Si perdiste es por algo, si ganaste es por algo, pero el ciudadano hay que darle una respuesta. Entonces, paso o no paso, general o no general, hay que gobernar todos los días. Es así. Además, ahí es lo importante, esto fue democráticamente elegido, esto democráticamente salió y hay que respetar al electorado, respetar lo que elige la población, respetar lo que elegimos como ciudadano, bueno, y que estos son los resultados. Yo creo que eso, ahí no hay discusión. No. Es la voz del pueblo. Es la voz del pueblo. Es la democracia. Y Ricardo lo dijo en el primer frase, es el momento, el voto, donde la gente manifiesta, donde ejerce su derecho y su poder para poder hacerlo. Y hay que respetarlo y de arriba tienen que entender, de arriba, hablando nacionalmente, no de arriba porque los políticos no están arriba de nadie, sino que de arriba, a nivel nacional, tienen que entender, tienen que entender que el pueblo se está manifestando y que se va a manifestar muchísimo más fuerte porque las PASO son un puntapié para lo que viene. Y lo saben, o sea, por eso mismo es que hacen ahora el tema del dólar, perjudicando a todas las pymes, perjudicando a todas las personas que tienen que comprar insumos, que producen tanto a nivel local, y no se pueden hacer esos volantazos. Esa es la clara muestra de que no hay un plan de gobierno de cuando se está manejando todo con improvisación. Con respecto a las generales, entonces, ¿se ven bien plantados a nivel nacional, por lo menos? Sí, en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Tiene confianza, doctor. Pero obviamente, porque realmente, y no es... A ver, siempre con los pies sobre la tierra, pero se trabaja mucho, caminamos mucho con Ricardo, vemos el cariño de la gente que se vio plasmado en las urnas, que no siempre pasa, y sobre todo, que ese es el piso que venimos, y que yo creo que la gente está entendiendo que hay una sola alternativa para transformar esto. Sí, el piso de votos que maneja la Libertad Avanza no va a bajar, va a seguir subiendo. Hoy, la verdad, los gestos de cariño y de acompañamiento que tenemos son muy grandes, así que hay muchísimos elementos como para tener en cuenta que esto va a seguir mejorando, y sobre todo, por lo menos esto a nivel personal mío, la luz de esperanza que hay de esto. La luz de esperanza que es fantástico. Doctor, bueno, votaste en la localidad de Gann. En Gann, yo voté en Gann. Bueno, y bueno, allí también, sí, Kessler con 52 votos, y, bueno, Alessandro con 117, Dordoni con 40, y Herrera con 29 votos. ¿Qué te pareció? ¿Qué viste allí? Bueno, la localidad, obviamente, es más tranquilo que acá todavía, así que todo es normal. Hubo mucha gente que fue a votar. Eso a diferencia de lo que se decía, ¿no? Porque con anterioridad se hablaba un poco de esto, de que la gente no iba a ir a votar, que no se iba a acercar a las instituciones educativas a votar en estas PASO, que el porcentaje iba a ser menor. Igual faltó gente, pero vos veías, por ejemplo, de las 10 de la mañana ya todas las escuelas estaban en movimiento, yo todos recorrimos varias escuelas, había colas, en la que más vi colas fue en la escuela 3, que era hasta la calle, fue continuamente. Y después, bueno, en la escuela 2, en la 29, todo, veías movimientos continuos, que la gente se estaba moviendo ya a hacer su voto. Excelente. Bueno, señores, cuéntenos un poquito cómo continúa esto, para ustedes por lo menos. Bueno, ahora estamos, nos reunimos hoy a la mañana, nos hablamos un poquito, porque yo anoche estaba muy cansado, no fui más temprano que ellos, lógicamente, por la edad. Y entonces empezamos a, hoy hablamos un poco, que ya vamos a empezar a conversar en esta semana, y le damos un poco de descanso a los chicos, y después vamos a empezar a planificar de vuelta. Excelente, excelente. Bueno, felicitaciones. Lógicamente, perdona, lógicamente nos vamos a reunir con la gente de mi ley, y bueno, de acuerdo a los proyectos que bajen de arriba, lo vamos a ir implementando. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros en este mediodía. Gracias, doctor. Muchas gracias. Por favor, gracias, Ricardo. Muchas gracias. Y nosotros seguramente, bueno, nos seguiremos viendo. Si no es por una cuestión política, va a ser por cualquier otra cosa, porque están también, siguen con los proyectos paralelos, ¿verdad? Por ejemplo, el doctor que está siempre con su proyecto, que va en paralelo a la candidatura política. Totalmente. Y bueno, creo que hay mucha gente que lo entendió. Al principio costó un poco porque pensaban que uno, que era un partido político y no es una asociación simple, y lo dejamos fijo a esa cuestión. en el cual trabajamos mucho con las instituciones, porque el trabajo no se corta nunca. Nunca hay que cortar el trabajo. La vida sigue, la etapa electoral es fundamental, porque es la manera directa de modificar, pero el trabajo, el día a día, no hay que cortarle. Con la asociación seguimos trabajando, con oficio, y fundamentalmente ayudando y escuchando mucho a las instituciones, que son las que nos sostienen, y más en todas las localidades, y fundamentalmente en todo el Partido de Salto. Excelente. Bueno, a ambos muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida.